Bueno, Lucas, llegaron hoy a Mar del Plata, ¿cómo estuvo el viaje? Fue un viaje largo, un poco cansador, pero llegamos con las mejores expectativas y con muchas ganas de jugar al torneo. Vemos que estuvieron probándose la indumentaria. Sí, sí, esta indumentaria es nueva, lo hicimos específicamente para este torneo y con muchas ganas. Bueno, ¿qué juegan ustedes? ¿En qué categoría? Como voley en piso, sub-15. Y eso, y bueno, ¿van a ganar por todo? ¿Van por el oro o no? Sí, vamos por el oro, con todo. Y ahora dentro de un rato es la ceremonia de apertura. Sí, ahora dentro de un rato es la ceremonia de apertura, empieza a las 6 y con muchas ganas de venir y disfrutar. ¿Desde dónde vienen? Desde Misiones. ¿Pero de qué localidad? Desde San Javier. Bueno, suerte, chicos.